Actitud es de necesidad, dice David Gómez, pues se ve muy guapa, feliz el mercado, la verdad es que me dio mucho gusto verla moviéndose así, y se ve increíble. Oigan, pues vámonos ahora con nada más y con nada menos, y es con mucho respeto este mensaje y esta nota, y nada más que creo que es una nota importante, y le mandamos un beso y le mandamos mucho cariño y le mandamos todo nuestro calor, porque es su primer día de las madres sin su mamá. Ya hablamos de André Legarreta, que mientras muchos estamos ahora sí que con el festejo y todo, y bien a dónde vamos a sacar a nuestras mamás a comer, a dónde los vamos a llevar, ¿no? O sea, también como, yendo toda esta situación, pues desgraciadamente André Legarreta compartió en sus redes sociales un mensaje, en donde pues sí, pues nos dice que es su primer día de las madres sin su mamá, y eso es con mucho amor y con mucho cariño, la verdad, André, te mandamos un beso, en verdad, yo ya no sé, chico paladita, este, pues mira, tienes a tus hijas, que también, este, vienen a llenar tu vida, nena, y de todo corazón, espero que el día, valores más lo bonito, y claro, tu mami va a estar presente, y no dudo que haya un ligero, un ligero vacío, una ligera tristeza, pero creo que André tiene muchas cosas muy lindas, porque vivir, tiene dos niñas preciosas, que además están muy orgullosas de ellas, porque qué bárbaras, qué niñotas, qué niñas tan trabajadoras, tan disciplinadas, tan buenas niñas, tan educadas, tan, tan, tan bellas, este, y eso habla del trabajo de André Legarreta como mamá en la educación de ellas, fíjense, ahí está, mi primer día, de las madres sin ti, mi reina hermosa, mi chabelita amada, la mejor mamá, yo aquí, agradecida de ser tu hija, agradeciendo tanto amor, y vida compartida, tus apapachos y caricias, tus consejos, a ver, déjame, lo acá, nuestros instantes quedan grabados en la memoria de corazón eternamente, gracias por todo lo que en la vida hiciste para mis hermanos y para mí, lo hiciste muy bien, y mi amor, gracias por ser mi ejemplo de entrega y dulzura, gracias por lo que aún después de tu partida física sigues haciendo por nosotros, te tengo dos, todos los días, de mil maneras, y me faltas todos los días, lo que daría por un abrazo apretado, amor, si te dedico mis días y siento tu amor, tus consejos y tus porras, desde aquí te mando ese abrazo fuerte y apretado, con un millón de besos hasta el cielo de esos abrazos en los que decías, te quedabas con mi esencia, sabes, la que se quedó con tu esencia fui yo, vives en mí, te amo, te amo, te amo, que no se te olvide nunca, estoy orgullosa de ser tu hija. Bueno, pues ahí está Andrea Lagarreta, que comparte este mensaje, obviamente le mandamos un beso muy grande, repito, creo que tiene dos bendiciones muy bonitas en su vida, que son sus hijas, es una mujer que tiene un culto que la ama, eso también hay que decirlo, tiene un trabajo en donde pues la papachan bastante también, y pues que sea un día bonito para Andrea Lagarreta, si a ver, si ha de ser difícil, que sea tu primer día sin tu mamá, este, y es por eso que a los que la tenemos todavía hay que valorarla mucho, hay que valorarla bastante, así que un beso a la señora Andrea Lagarreta.